¡Hola a todos! Yo soy Liche Durán. Bienvenidos una semana más a Entretanto, en donde vamos a conocer un poquito más acerca de nuestros deportistas. Hoy tendremos una invitada muy especial, una mujer que ha puesto la bandera de Colombia en lo más alto del poder. Además, que ha tenido participaciones polémicas y, sobre todo, nos ha llenado de orgullo a los colombianos. Les estoy hablando de María Luisa Calle, una mujer emprendedora y que hoy tiene una pasión, además de la bicicleta. María Luisa Calle es la mejor ciclista en la historia de Colombia. Nació el 3 de octubre de 1968. Sus comienzos en el ciclismo los hizo en el ciclomontañismo y de ahí pasó a disputar pruebas de ruta y de pista. Ella participó en diferentes eventos nacionales e internacionales, entre los que se encuentran los Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo de ciclismo en pista, Juegos Centroamericanos y Juegos Bolivarianos, entre otros. En 2004, cuando tras ser declarada culpable por un supuesto positivo en la prueba antidopaje en la prueba por puntos de los Juegos Olímpicos de Atenas, le fue retirada la medalla de bronce que había conseguido. La defensa de Calle demostró su inocencia en 2005. El Tribunal de Arbitramento del Deporte ordenó el 19 de octubre al Comité Olímpico Colombiano regresarle la medalla de bronce. En 2006, ganó la medalla de oro en la prueba de Strach en los mundiales de pista. Fue a la banderada de Colombia en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En el 2013, hizo presencia en el programa de televisión colombiano El Desafío África, en donde formaba parte del grupo de las celebridades. María Luisa, bienvenida a Entretanto. María Luisa es administradora de empresas agropecuarias titulada, pero yo sí quiero hacerle una pregunta. ¿Qué disfruta más o qué le gusta más? ¿Los caballos o el caballito de acero? Los dos. Los dos me fascinan. Le dedico tiempo a la bicicleta en la mañana y por las tardes a los caballos. María Luisa, ¿cómo no recordar y cómo no tenerla en nuestro corazón después de tantos títulos, tantos triunfos que le ha dado a nuestro país? Fueron más de 30 medallas que usted le entregó a nuestra bandera colombiana. ¿Sí ha sentido que todo ese esfuerzo en su carrera deportiva ha tenido alguna retribución? Yo tengo mi carrera, me dediqué al deporte toda la vida, 20 años. Y es triste uno salir. Yo en este momento no puedo ejercer, pues es difícil ya ponerme a ejercer. Tengo una pensión por ser medallista olímpica y campeona del mundo que viene a los 50 años. Es algo, pero no es muy representativo para todo lo que uno hace por el país. Yo creo que falta más. Sin duda, siempre se quedará corto el reconocimiento de nuestros deportistas colombianos. ¿Cuál ha sido, María Luisa, el peor pelotón que ha tenido? El peor pelotón ha sido cuando estuve en la audiencia del tribunal en Suiza defendiendo, bregando a recuperar la medalla que por fin la recuperé, pero ha sido lo peor sentarme con todo el tribunal allá en el Comité Olímpico Internacional. Eso fue de los peores momentos de mi vida. En el amor, en la familia, en el trabajo, en la vida diaria, utilizamos muchos términos que hacen parte del ciclismo, pero hay uno especial. María Luisa, ¿a quién le ha tocado chuparle ruedas? Pues a mucha gente. Pienso que, por ejemplo, a la familia ha sido indispensable para mí, mi entrenador toda la vida. Esos han sido como los mayores pilares en mi vida. Ahora, cuando a nosotros o a nuestros papás nos tienen que frenar, o nosotros como papás a nuestros hijos, y eso pasa en la vida diaria, a nuestros jefes y demás, ¿usted tiene freno, María Luisa? No, yo creo que no, no tengo freno porque me han pasado muchas cosas en el ciclismo, pues grandes alegrías y muchas decepciones, pero igual el ciclismo sigue siendo para mí lo máximo y por él doy mi vida, por él y por los caballos. Y si mencionamos la etapa reina, hablamos de los ciclistas, de quienes han representado a nuestro país en las diferentes competiciones internacionales. Usted lo hizo en muchas oportunidades, pero también recordamos a Nairo, a Rigo, al Chavito, en fin, tantos que hoy hacen parte de las diferentes competiciones internacionales en el ciclismo. La suya, ¿cuál ha sido su etapa reina? Yo creo que haber logrado, pues porque yo digo que uno como deportista tiene como unas muchas metas y yo creo que logré ser medallista olímpica, campeona mundial, y yo creo que eso es como la cúspide de un deportista. Igual nunca me, pues dije, no, hasta aquí no, yo siempre quería más, pero igual esos han sido pues como mis mayores logros. Es una medalla que recordamos y tenemos en nuestro corazón, porque es suya y es de todos los colombianos. Así que gracias, hoy le doy gracias por esa medalla olímpica, porque ya pudimos recuperarla. Ahora, ¿cuál es su gran meta y qué viene para María Luisa Calle? Pues yo sigo entrenando, tengo en este momento una sanción, mi sanción era de cuatro años, llevo más de la mitad y no he caído, pues siempre sigo entrenando y espero poder volver a competir. Así pues ya esté un poquito mayor, pero ese es mi sueño y me gustaría estar compitiendo otra vez en Juegos Nacionales en el 2019. Cómo no estar orgullosos de lo que ella hizo por nuestro país, de los más de 30 títulos, triunfos y medallas que le dio a nuestra bandera colombiana. Cada semana vamos a tener aquí un invitado muy especial para que nos cuente acerca de su vida. ¡Feliz día! ¡Gracias!